Música Pues antes que nada mis queridos televidentes felicidades por el nuevo año que se presenta que el creador pues cumpla todos, si no todos, la mayor parte de sus deseos, de sus propuestas este año y que la salud, la paz y la propiedad sean de ustedes y de los suyos y bueno como todos los, a principios de año en los periódicos en la televisión, en las revistas los analistas evalúan lo que tuvimos y las perspectivas que tenemos este año 2016 y bueno el año pasado a nivel nacional estuvo una serie de eventos que de alguna forma movieron a la opinión pública tanto nacional como internacional sobre todo lo del año pasado fue un gran acontecimiento la fuga del Chapo Guzmán gracias a la mente este acontecimiento ¿verdad? tuvo una repercusión pues muy grande en los medios y bueno no es para menos ya que el Chapo Guzmán era o es uno de los delincuentes pues más buscados sin embargo este año los días pasados lo recapturaron y fue también la gran noticia pues en 2016 sin duda alguna el gobierno federal con esta reaprensión de este delincuente pues tuvo una bocanada de oxígeno puesto que ya lo estaban asfixiando las críticas a nivel nacional e internacional respecto a esta fuga que según dicen los analistas se dio básicamente por la corrupción que impera en las casas del país y el propio gobierno ya que se dice que difícilmente se hubiera escapado si no hubiera encontrado complicidades desde luego este delincuente recordemos que la la revista Forbes que es la que evalúa a todos los gentes millonarias en el mundo situaba al Chapo Guzmán como uno de los gentes que también estaba dentro de los millonarios más grandes no obstante su fortuna pues difícilmente puede ser cuantificada pero lo que si es cierto es que este señor pues tiene mucho dinero y ese dinero le da poder ahora con la repensión de este delincuente se dieron una serie de datos de cifras decían que tenía más de 100 avionetas tenía casa de seguridad en muchas partes de la república en fin y de alguna forma él con su dinero sobornó a muchas gentes y bueno ya actualmente ya está encerrado en el altiplano en la cárcel de la maestra de seguridad y han afirmado el secretario de gobernación que sería imperdonable que se fugara lo mismo dijo la otra vez pero bueno ojalá ya no se les fuga porque de ser así pues no había una explicación o justificación alguna Estados Unidos no está requiriendo que lo estaditen y según se dice parece ser que si se llega a hacer todo indica que si el gobierno tiene intención de hacerlo no será antes de un año pues lo que hay que hacer es de procedimientos y requisitos y bueno por otra parte el panorama que se nos presenta este año pues no es nada lagueño el dólar ya está arriba de los 80 de los 18 pesos y por lo tanto pues eso también crea cierta inflación el petróleo por otra parte está bajando el día de hoy está a 20.70 el precio del barril cuando hace año y medio estaba cerca de 100 dólares esto desde luego afecta básicamente a los países petroleros entre ellos México porque recordemos que el 40% de los ingresos que tiene el gobierno federal eran precisamente el petróleo sin embargo ha dicho el secretario de Hacienda que actualmente está haciendo todo lo posible para desprotualizar la economía mexicana es decir para no depender del petróleo y bueno esta situación aunado a una serie de crisis económicas que está viviendo en el mundo y que repercuten en México ha obligado al gobierno federal al estatal también a limitar los recursos a los estados por parte de la federación y a los municipios por parte de la federación y el estado y esto indica que los municipios tendrán que pues ahorrar mucho apretarse el cinturón como se dice y pasando los municipios aquí en el municipio de Tecopilco bueno el ayuntamiento recordemos que tiene una deuda ya que viene arrastrando desde hace unos años sobre todo por los despidos que se hicieron injustificados cuando estuvo el alcalde Presidencio Suárez y que dejó una serie de juicios ahí pendientes laborales y que actualmente todo se sigue pagando aunado a las las deudas que se tienen por ahí y por otra parte habré que considerar que este año fue donde tomaron posesión los alcaldes del Estado de México en este caso el municipio de Tecopilco está el ingeniero Lino García Gama que seguramente tendrá que ser algo innovador para darle un matiz diferente a su administración aunque algunos por ahí los corrillos muchos políticos han dicho pues que no se le ve mayor cambio que vaya a haber empezando por el ayuntamiento el ayuntamiento dicen por ahí que está conformado en un 90% o más por gentes de un exalcalde un líder político de aquí de Zacatepec el ingeniero Esael Villa y que realmente al ingeniero Lino le dejaron poca poco margen de mayobra habría que ver pues que hace él con este con este personal que que tiene y que hereda de alguna forma y que muchos han achacado de que bueno mientras no se quite la sombra política de este personaje pues el ingeniero va a ser muy difícil maniobrar sin embargo confiamos en que el ingeniero Lino García que tiene ya mucha experiencia mucha capacidad es una persona afable que pues de buen carácter y seguramente va a salir adelante desde luego él tendrá que mostrar su propia imagen independientemente de que tenga el apoyo de este personaje de verdad de Zacatepec bueno él tendrá que ser lo suyo porque de lo contrario pues no habrá ningún cambio y las críticas y las situaciones pues irán empeorando recordemos que este año hay elecciones aquí en el Estado de México en el municipio de Chiautla en donde se anuló la elección junto con la de Temazcaltepec por igualidades que hubo por ahí de funcionarios del PRI de los propios candidatos en el caso de Temazcaltepec no obstante que la sala regional del Tribunal Electoral de Políticas de la Federación anuló la elección la sala superior confirmó el triunfo del ingeniero Raúl Borreta y va a tomar posesión algunos dicen que con mucha suerte puesto que lo pillaron al ingeniero repartiendo materiales en pleno proceso electoral cuando ya estaba vedada ese tipo de apoyos y en Chiautla se ratificó la sentencia de la sala regional y están a hablar de las elecciones precisamente el día de ayer la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para la elección que tendrá que llevar a cabo el Instituto Electoral del Estado de México la elección se tendrá que llevar a cabo el día 17 de marzo y tendrá que tomar posesión el alcalde el primero de abril y tendrá que terminar el 2018 en diciembre y bueno como vemos ya hoy en día los fuerzas electorales están muy vigilados están muy competidos no solamente en las urnas sino en los tribunales ojalá estas experiencias que se tuvieron sirvan para los aspirantes a los candidatos de que se siente la ley puesto que ahora ya hay más transparencia pero por eso de transparencia se espera muchos han dicho que el actual ayuntamiento transparence sus cuentas y que los recursos públicos se empleen en lo que tiene que emplearse y que no haya ese tipo de favores por ahí y que no haya tipo de esas de trepiñuelas y sobre todo que no se favorezca a cuates y compadres por cierto hablando del ayuntamiento me decía una persona que está básicamente integrado por más cuates que cuotas puesto que casi todos son parientes amigos compadres o familiares del personaje que comentábamos del que apoyó al ingeniero Lino pero bueno repetimos tenemos confianza que el ingeniero Lino habrá de salir avante con esto y habrá de darle una imagen propia porque tiene la capacidad y tiene la experiencia para ello en fin esperemos pues saber cómo nos va con estas autoridades esperemos ver ojalá la economía se componga ojalá la violencia amaine se baje en los índices de delincuencia y de criminalidad que es uno de los pendientes que tiene el gobierno federal y estatal y hasta los municipales puesto que la seguridad pues está es una situación que le crea confianza a la gente sin seguridad se vive con desconfianza esperemos pues que este año no obstante los presagios que va a ser un año crítico un año de muchos recortes presupuestales un año de austeridad sin embargo ojalá salgamos de esto y tengamos la capacidad la experiencia el ánimo y seamos optimistas y repito que este año a mis queridos televidentes pues nos vaya mejor y por lo menos si no todo lo que deseamos gran parte se nos conceda gracias buenas noches chau chau Gracias por ver el video.